El poder compartir sobre los productos nuevos de nosotros y los productos que ya hemos tenido por un tiempo y dialogar con los clientes y ver lo que les interesa y mostrarles lo que quizás no conocían y todo tipo de participantes habían participantes que tenían proyectos personales de individuos, de sus casas, estaciones de radio independientes. Muy interesante, un taller muy instructivo en el cual nos han mostrado nuevas tecnologías que ha traído Rona. Gracias por tenerme, ha sido un placer estar aquí en Lima, ha sido un placer estar en la oficina y en las tiendas de Zonotec y ver cómo están operando ustedes a un nivel alto aquí representando la marca y les damos las gracias y como lo dije hace un segundo, un placer. Gracias por ver el video.